ha venido a una situación sumamente peligrosa. Bueno, también debo decirle que, señores, que las cosas de este país también son terribles. Ustedes saben que Edesur gastó 57 millones de pesos en mascarilla. O sea, ni que para repartirse a los empleados. ¿Saben cuántos empleados tiene Edesur? 3 mil empleados. Entonces, diablo, los robos que están ocurriendo en este país, eso no tiene madre. Mira, este país es tan rico, José Luis y Edmén, que aquí los gobiernos tienen, porque yo no voy a decir que solamente este, hasta tal punto que Balaguer dijo, que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. ¿Sabes lo que quiso decir Balaguer? Que desde el despacho de Ed para allá, todo el mundo era corrupto. Y robando, sí, 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 robando a dos manos. Óigame, hermano. Y ahí vino el gobierno de Jorge Blanco. Ahí vino el gobierno. ¿Y no han podido quebrar este país? 30 años de Trujillo. Robando a dos manos. Buenas. Buenas. Entonces, este es un país rico. No lo han podido quebrar. Tú sabes lo que se ha robado en estos 8 años de Danilo Medina. Mira, aquí está. Mira, porque es una corrupción institucionalizada. Aquí está el nuevo Rey Midas. Le pusieron así, en acento.com. Yo quisiera tener men y o de Luis a suerte. Este hombre le han dado. Este es el dueño de Centro Cuesta. José Miguel Cuadra. Déjame ver si no lo van a sacar. Míralo aquí. José Miguel González Cuadra. Qué suerte ha tenido. ¿Sabes cuánto le ha dado el gobierno a ese señor? Ese dueño de Centro Cuesta. Y el que Danilo nombró en la barquita de que para dirigir los trabajos en la barquita. Solamente en bono navideño. Solamente en bono navideño. Más de 2 mil millones de pesos. En bono navideño nada más. Aquí en esta información habla de que él es muy amigo del presidente de la República. Coño, pero tú sabes que hay gente que dice no, yo me conformo con ser amigo del presidente. Yo no quiero cargo. No, porque imagínate tú. Cuando tú tienes un amigo así. Solamente en bono navideño. Ese señor manejó en el proyecto de la barquita que fue el que la dirigió 5 mil millones de pesos. Yo no estoy diciendo que sea corrupto, pero yo una suerte así quisiera tenerla, de verdad. Buena. 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 Tomás. Sí. Tomás, pero de la reforma. Pero ella es grande o calio? ¿Qué hace tanta falta? ¿El qué paró? ¿Qué es lo que le dice? Leocadio. Leocadio. Ah, Leocadio. Ayer me llamó una persona preguntándome por Leocadio y yo no sé, pues yo voy a tener que averiguar de Leocadio. Ahora que tú, porque él quedó de llamar a mí, O sea, yo le dije que me llamara. Leocadio, mira, Leocadio se convirtió en un ídolo. Si no, no sé en qué ha parado Leocadio, ¿no? Él no ha vuelto a llamar. Me dijeron, don Vicente Cepeda, en una ocasión que él estaba medio maloso, pero pero gracias por recordarte de Leocadio, si yo quiero que él llame porque él no llama. Bueno, miren, entonces, con dos o tres amiguitos así, adiós, pero claro, Jorge Luis, tú sabes, mira, aquí han, oye, yo he visto unos programas donde presentan de la capital unos negocios que han hecho tutupenes. Oye, mira, el día que aquí, yo no sé, pero es que yo no tengo mucha esperanza porque aquí hay una complicidad generalizada entre estos partidos casi, aquí hay que subir a no hacer nada, pero lo mismo y se protegen, se protegen. Oye, pero tenemos desde la muerte de Trujillo estos gobiernos robando y viene uno y que te habla de corrupción en la campaña, pero cuando se monta ahí, nada, es una complicidad general. Yo no me hago ilusiones, tú sabes, yo no me hago ilusiones porque ¿qué es lo que resulta? Que el sistema político político de aquí está basado en el clitorismo, los partidos, ¿qué es la ideología de los partidos? Tú llegas para ocupar un caigo y robar y hacerte y son todos así, son todos así y no es verdad y te hablan bonito en campaña, pero a la hora no me hacen nada porque no han hecho nada. Señor, en este país, la cárcel, tú no encuentras un solo político preso por corrupción y se han robado cientos y cientos de miles de millones, gente que andaban con una mano adelante y otra atrás y tú lo ves y viendo esta gran riqueza así, de manera desparpajada, sin ningún rescato y no la exhiben y no la estrujan. Y el pueblo vuelve y vota por ahí. Y el pueblo vuelve, pero es que tú, mira, yo dije una cosa ayer, Jorge Luis, el pueblo, claro, pero para seguida que vota, este es el pueblo más mazoquita que yo he visto en la bolita del mundo, claro que vota por ese grupo de bandidos, que lo mata, ve, yo presenté a Jorge Luis, que es una vergüenza, ve con qué matan ese pueblo, estos tigres se roban millones y tú verás con qué matan a ese pueblo. Miren, la Asociación Duarte está hoy presentando el Internet Banking para que usted pueda hacer transacciones desde un celular. Ellos están haciendo, yo lamentablemente, porque esto está coincidiendo con la hora del programa, no puedo ir y lamento no estar presente, pero quiero darles información que la Asociación Duarte definitivamente se está poniendo al más alto nivel de la tecnología y le está dando a todos sus clientes todas las facilidades y las comodidades para usted hacer sus transacciones sin ningún tipo de... mire, amigo José Luis, con qué matan esos políticos ladrones, estos infelices, mire esa porquería y yo quiero que usted vea a la gente movilizándose atrás de esa porquería, haciendo fila. Mira, yo vi eso ayer, apretujado uno atrás de otro por esa porquería que no llega a 200 pesos. sin macarilla y sin nada. Y tú lo ves feliz esa gente por esa cosita. Y esos malditos ladrones embuchados de cuartos, tú... Yo, mira, eh, 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 yo... yo vivo indignado de manera permanente porque a uno lo que le dé pena eso, tú sabes, y ve un pelo tan bobo y que se deja engañar tan fácil y cree todos los disparates que le dicen y toda la porquería y la forma tan fácil que esos políticos engañan. Aquí, Freddy Ortiz, que es un publicista muy conocido, por cierto, y ahí es el primer de él. Freddy Ortiz ha sido presidente de la Asociación de Banco de la República Dominicana un hombre del sistema bancario. Vamos a ver esta llamada. Buenas, Pedro. Buenas, Pedro. Y usted, Omar, Dios lo bendiga y la familia que están. Bien, bien, gracias, Pedro. Un placer, un placer a su orden y siempre agradecido de su audiencia. Gracias, gracias. Omar, yo lo estoy llamando para decirle que ya sí que yo tiene que irse poniendo las pelas porque ya yo fui y me inscribí y el día que yo vaya yo quiero que me ponga asunto porque como está nuestra calle y están todo esto y ahí tiene que irse poniendo las pelas para que tan siquiera no mande gredas y par de camiones de material para acá. Estoy de acuerdo con usted, Pedro. Estoy de acuerdo con usted. El día que yo vaya para allá. Sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Vaya, visítelo que ya es un mes y pico que el exíndico te haya bendito acción. que ya está